Esta es la historia real de Slenderman, devorador de almas, basada en hechos reales. Soy periodista desde hace varios años. Siempre amé este trabajo. Me fascinaba estar en la calle, oyendo las historias que la gente común tenía para dar. Pero desde que ocurrió lo que voy a contarles, me retiré. Me replanté todo. Siendo cierto lo que les voy a narrar, no podía confiar en nada y en nadie. ¿Cómo podía llegar a escribir que algo era cierto si lo que vi en el bosque de mi ciudad estaba por fuera de toda lógica? Lo que voy a escribirles aquí es el trabajo que me tomé en una localidad de la cual no voy a darles el nombre, porque de trascender su ubicación podría llegar a generar lo mismo que pasó en Maryland tras la película The Braywich Project. Salvo que esto sí es real. No es ninguna ficción. Fue filmado en una cámara 8 milímetros, para registrar los gestos y el lugar, para luego transcribirlo para un diario de tirada nacional. Una serie de desapariciones de niños habían ocurrido en el barrio del bosque de esta localidad. No había pruebas ni rastros que permitieran saber quién o quiénes fueron los responsables ni conocer el paradero de los chicos. Los padres de los pequeños fueron los primeros sospechosos. Pero tras el quinto desaparecido, ya la confabulación habría sido demasiado grande. Más allá de la carencia de pruebas que los vincularan con las pesquisas. Decidí ir al lugar de los hechos para investigar si había alguna punta, porque ni mis contactos de la policía ni la justicia me dejaban acceder a algo de la causa o siquiera darme algún rumor. Para que tengan una idea, el barrio bosque, además, es una reserva forestal de 450 hectáreas semi-urbanizadas al sur de la ciudad. Hay alta diversidad de árboles, vegetación, aves y mamíferos. Suelen vivir familias con hijos pequeños, por la tranquilidad y la naturaleza. También, debido a la heterogeneidad de la población, es caldo de cultivo, para varias leyendas. Esto es lo que pude registrar. Luego, les contaré por qué fueron estas solamente. Primero entrevisté a Victoria, una vecina del barrio de 42 años. Vivía allí desde la infancia. Afirmaba que el barrio tenía magia especial, y se decían que allí también vivían un duende y un tal hombre delgado que causaría miedo a chicos y adultos. Se fue rápido a su casa. Tenía dolor de cabeza por las pesadillas sufridas la noche anterior. Luego, hice lo mismo con Cristian, de 36 años. Era un policía de la provincia. Lo habían asignado a recorrer ese barrio por las equidillas de desapariciones de niños, para brindar más seguridad a los vecinos. Dijo que era un barrio tranquilo, a pesar de los niños jamás encontrados. Negó conocer si había algún sospechoso y afirmó que varias personas habían hablado del hombre delgado. Ante mi insistencia, me comentó que aquello era un cuento, una leyenda como el cuco. Dejó una frase que era casi una declaración de principios. Si mi arma no lo traspasa, no existe. Luego me preguntó si iba a estar hasta tarde, y cuando le dije que me quedaría a dormir allí, en la carpa que llevaba dentro de la mochila en un sector poco poblado del barrio, me dio un papel con su número de teléfono por las dudas. Tuvo que anotarlo dos veces. El primero se manchó con sangre, que goteó de su nariz. El tercero fue Robert, un sueco profesor de literatura y licenciado en filosofía, que había llegado a Argentina hacía 15 años tras jubilarse. Quería vivir otras experiencias, y aquel lugar se le antojaba interesante. Una de las nenas desaparecidas vivía a 50 metros de su casa, y lo apenaba mucho, no solo por lo que le había pasado, sino que aparte, porque tenía la misma edad de su nieta, 5 años. Sobre si conocía alguna sospecha, me dijo, En todo barrio chico, se corren voces, siempre. Pero si le hacemos caso a lo que dice la gente, como eso del hombre delgado, comentó con desdén. Dejó una pausa abierta, con mucha tranquilidad e increíble lucidez. Me lo explicó, mientras veía la luz del sol ingresando en su cabaña. Bueno, el hombre delgado es un personaje que se originó en la década del 80. Según dicen, eso, es un hombre delgado, anormalmente alto, y vestido con saco y pantalón de vestir negro, corbata roja y camisa blanca. No posee rasgos faciales. Tal, solo un rostro blanco. Sin ojos, cejas, orejas, cabello, boca, nariz, ni otro elemento del rostro. Dicen que es un ser fantasmagórico o interdimensional que acecha, acosa, perturba y traumatiza a sus víctimas, especialmente en niños, aunque puede atacar a adultos también. Se podría teletransportar y verlo causaría paranoia, pesadillas, delirios y hemorragias nasales. Mi hijo Eric vino en 2009 de Estocolmo a visitarme al bosque y sacar algunas fotos. Una sonrisa se dibujaba cuando nombraba a su hijo. Y decía que allá también escuchó esta historia, y que la meta del hombre delgado es devorar almas. Y las de los chicos son sus preferidas, porque son las más puras. Se alarmó cuando le marqué que un fino hilo de sangre le caía de la nariz. Estoy viejo, rió. No vayamos a pensar que anda algún hombre delgado por acá. Sin embargo, se fue rápido al baño despidiéndose. Me pareció verlo espiarme por la ventana. El siguiente testimonio fue de Joaquín, ocho años. Vivía allí también. Era compañero de colegio de Lautaro, otro niño desaparecido, y afirmaba que el culpable era hombre delgado. Es más, decía haberlo visto. Es más, una tarde, Joaquín ingresó a la casa de Lautaro, para saber si eran ciertos los rumores que afirmaban que guardaba, torturaba y mataba animales en el sótano. Pero tuvo que irse corriendo cuando Lautaro lo vio y lo encontró, y lo persiguió dentro del hogar. Joaquín logró salir y Lautaro se quedó. Afirma que mientras huía, vio al hombre delgado en el patio de aquel hogar, mirando por la ventana. Lo describió al detalle. Traje negro, camisa blanca, corbata roja, sin rasgos faciales. Incluso agregó que tentáculos salían de su espalda y buscaban fisuras para ingresar a la casa. Aquel hombre delgado desapareció para luego dejarse ver a través de una ventana cerca de Lautaro. Joaquín escapó. Lautaro desapareció. Nunca más lo vieron. Mientras Joaquín me contaba la historia, tuve que darle un pañuelo descartable, como a Robert y Christian. Le caía un fino hilo de sangre por la nariz. El anteúltimo testimonio fue el de Benjamín, también de ocho años. Era vecino y compañero de colegio, pero no amigo de Joaquín. La última vez que había visto a Leandro, otro niño desaparecido. Estaban jugando la pelota con otros dos chicos más. Ya era de noche y estaban esperando la cena. Se mostró reticente a decir que fue el último en verlo. Así figura en la causa. Pero cuando le mentí, diciéndole que otro chico me lo había contado, accedió. Bajando la voz, empezó a contarme todo, rápido, nervioso y sin detenerse. Solo podía oírse su voz y el murmullo de los árboles. Estaban jugando al fútbol dos contra dos, con unas piedras marcando el arco. Leandro le pegó fuerte a la pelota y esta se fue lejos. Benjamín fue a buscarla y cuando volvía, vio como Leandro se iba de la mano con el hombre delgado, mientras los otros dos niños estaban parados mirando hacia el cielo. Este tipo que se llevaba a Leandro, a usted le sacaría dos o tres cabezas. Vestía de negro, tenía un saco y pantalón negros, no tenía pelo, la cabeza era blanquísima y no tenía cara. De la espalda le salían unas cosas raras, no sé, eran como tentáculos. Cuando terminó de hablar, su madre lo llamó para cenar y se fue. Lentamente miré alrededor, no sé por qué experimenté algo de miedo y paranoia. Después de entrevistar a Benjamín, me quedé en el bosque para poder investigar el lugar mejor de noche. Usé una pequeña carpa que llevé en la mochila para dormir en medio de los árboles. Era un sector alejado a las casas. Estaba filmando comentarios e impresiones que me habían generado todo esto cuando la pantalla comenzó a hacer interferencias. Quedé tirado en el piso, desvanecido. Me desperté un rato después, cuando Cristian, el policía entrevistado, disparó su arma reglamentaria y entró a sacudirme para despertarme. Me hizo salir y a los gritos me decía que corriéramos y no miráramos atrás. No entendía nada hasta que pude verlo. Un hombre de dos metros y medio, de traje negro con corbata roja y camisa blanca, con el rostro sin un solo rastro facial, se estaba acercando a nosotros. Tentáculos negros salían de su espalda. No caminaba. Aparecía y desaparecía cada diez metros, siempre siguiéndonos. Todavía no sé cómo pudimos llegar a la posta policial del barrio. Al otro día, pude ir a ver a dónde tenía la carpa. Solamente estos testimonios fueron los que pude salvar de la cámara ocho milímetros. La otra veintena quedaron borrados y eran los más jugosos. Los que más datos tenían sobre el hombre delgado. Y para peor, no puedo recordar lo que habían dicho. Todo quedó en el olvido. Una sola cosa más. Robert, el profesor y filósofo sueco entrevistado, tenía un hijo llamado Eric. El fotógrafo Eric Nusson, bajo el seudónimo Victor Serge, fue el que hizo el post, con la foto en el foro Something Awful, que dio lugar a la expansión del supuesto mito en internet. Dijo haberla photoshopeado y terminó ganando el concurso que se estaba celebrando. ¿Saben cuál es la verdad? Esa foto no fue trucada con Photoshop, sino que es real. La sacó en el barrio Bosque, cuando visitó a Richard y tradujo su nombre, Hombre Delgado, al inglés, Slenderman. Es real. Lo sé, porque yo estuve en ese mismo lugar donde sacó la fotografía y varios de los chicos son los que entrevisté. ¡Pégale, pégale, pégale! ¡Vámonos! ¡Esta historia es real! ¡Regálame, regálame, regálame! ¡Pégale, pégale, 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 pégale!